en RR Noticias, la voz de El doctor Juan Roberto Reyes, nuestro especialista en temas internacionales, un gustazo saludarte, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Ángel, y sí, efectivamente hoy, viernes, viernes diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro, aquí aprovechando para mandarte un saludo también allá a Puente de la Esperanza, y a todos los amigos de RR Noticias que nos escuchan esta mañana. Gracias por estar con nosotros, ¿de qué hablamos hoy, mi querido doctor? Sí, Ángel, la agenda internacional, como siempre, tantas cuestiones en distintos frentes, ¿verdad? Fíjate que esta semana se abre un nuevo frente dentro de las grandes tensiones del sistema internacional, particularmente porque nos hemos enterado de que el gobierno de los Estados Unidos, sí, la administración Biden, tiene la intención de implementar aranceles, Ángel, impuestos al comercio exterior, a los vehículos de Procencia, China, los que pues en este caso hay que ver vehículos eléctricos que han tenido grandes ventas, grandes proporciones de ventas en los mercados internacionales, y en un momento en donde China, que era el décimo sexto productor y exportador de vehículos en lo general, ahora se ha colado a ser el tercer productor y también un vendedor extraordinario en los mercados de los Estados, como los Estados Unidos. Y Ángel, pues sí, la reacción del presidente Biden y en un momento preelectoral, es precisamente con el propósito de tratar de proteger a la industria automotriz de los Estados Unidos, que de alguna forma frente a la competencia de los vehículos hechos en China, en alguna manera también, genera incomodidades y también preocupaciones económicas al gobierno de este país. ¿Qué te parece, mi temedísimo Ángel? Oye, pues sí, sí está interesante porque, pues platicábamos también estos días a propósito de este tema, si hablábamos de un coche que hipotéticamente costaba tres cientos dólares, pues ahora va a costar seiscientos porque el impuesto va a ser del cien por ciento y va a ser que estos coches eléctricos de origen chino, que ya estaban obviamente, pues dominando el mercado norteamericano, pues de la noche a la mañana cuesten el doble, doctor. Sí, efectivamente, el arancel tiene precisamente este propósito, es un arancel definitivamente prohibitivo, cien por ciento, como lo mencionas, incrementará el valor de forma muy, pero muy notoria, y la idea es, pues tratar de desestimular la venta de este tipo de vehículos dentro del mercado, pues de los Estados Unidos, la idea es también asegurarse de que el empleo en esta rama productiva, que es la de los automóviles, en este país, los Estados Unidos, pues no se vea afectada. La medida entonces va por allá, Ángel, dentro de un paquete que incluye también otras cuestiones como las baterías de litio, igualmente todos los dispositivos asociados a las energías verdes, los panes, paneles solares, en fin, se viene pues yo creo que un episodio novedoso dentro de la guerra comercial que ha estado presente entre los Estados Unidos y China durante varios años, y Ángel, bueno, particularmente estos aranceles sobre los automóviles entrarán en vigor este año, que es un detalle ya sí llamativo por el tema de las elecciones, y los demás, Ángel, para diferirlos, entre dos mil veinticinco, dos mil veintiséis, algo que anticipa que las tensiones entre Washington y Beijing nuevamente tendrán escenarios diferentes de confrontación. Bueno, pues la verdad es que escala esta guerra económica entre Estados Unidos y China, y además el momento coyuntural en el que el señor Putin se vuelve a aparecer ahí en territorio oriental, pues no es una coincidencia que en menos de seis meses vuelve a estar por ahí, porque obviamente está reforzando posiciones en este discurso de multipolaridad al que se ha referido ya Putin en otras ocasiones, y claro, su gran aliado son los chinos, y estos aranceles que se envían desde Estados Unidos, bueno, que se, más bien se van a implementar en Estados Unidos, claro que incrementan esta, pues esta diatriba o esta pelea que hay en lo económico entre las dos grandes potencias que son Estados Unidos y China. Doctor, ha sido un gustazo saludarte este día. Claro que sí, mi estimadísimo Ángel, sí, al pendiente de las noticias de la agenda internacional, lo mismo Ángel, un gran gusto saludarte ahí, pues precisamente en Puente de la Esperanza, y claro, en estas actividades de filantropía que siempre tienen mucho que dar, pues a la ciudad, al país, al estado, deseando que, pues, sea un viernes extraordinario, estimadísimo Ángel. Gracias por estar con nosotros, mucho éxito, doctor. Claro que sí, igualmente para todos los amigos de RR Noticias, que nos escuchan todos los viernes, y Ángel, pues, hoy no es la excepción, hace mucho calor, dicen que el café quita el calor, ¿Cómo ves? De acuerdo, tú y yo lo sabemos, en los países árabes, el té o el café son la primera opción para quitarse el calor, y créanme, pruébenlo, de verdad que funciona quitarse el calor con café. Doctor, un abrazo y feliz viernes. Igualmente, Ángel, vamos por cafecito, y pasen todos extraordinario viernes, y también excelente fin de semana. Gracias al doctor Juan Roberto Reyes, nuestro especialista en temas internacionales.